El conflicto por la invasión rusa de Ucrania conlleva la pérdida de material para ambos bandos. Las fotografías y vídeos que circulan por diversos medios, principalmente redes sociales, muestran que Rusia habría perdido más de 1.200 vehículos desde que comenzó la guerra, de los cuales más de 200 serían carros de combate. En el caso de Ucrania, la estimación es que han perdido unos 270 vehículos y al menos 64 carros de combate. Estos datos aparecen recogidos en orixespioncop.com. Los propios especialistas nirlandeses en información de defensa a cargo del portal aseguran que la cantidad de vehículos destruidos seguramente es mucho mayor, pues ellos solamente incluyen aquellos de los que han obtenido una evidencia fotográfica. En el listado recogido por el citado medio figuran los datos de los carros de combate rusos perdidos completamente detallados. En concreto, se trata de los modelos T64, T72, T80 y T90, así como otros modelos que no es posible identificar. También se recogen blindados de combate como el MTLB, vehículos de combate de infantería y transportes blindados de personal como el VTR MDM, entre otros. Además, también figura entre el material ruso media docena de vehículos 4x4 italianos y VECO LMV, como los que tiene el Ejército de Tierra Español. Es importante señalar que la mayoría de fotografías se publican por parte de Ucrania, con lo cual es normal que muestren más imágenes de las pérdidas del enemigo que de las suyas propias. Este razonamiento explica el porqué de una diferencia tan acusada entre las plataformas perdidas por Kiev y Moscú en el mencionado listado.